El protagonista de la última de estas cinco charlas de la primavera, porque después, como saben, continuaremos en el otoño con otras cinco charlas dedicadas a otros tantos maestros de la colección Carmentissen, es el gran Rodin, el gran escultor del siglo XIX y de comienzos del XX, el moderno Miguel Ángel, el artista también de más éxito de en torno a 1900. ¿Cómo llegaron los cuatro grupos escultóricos de Rodin que se conservan en este museo en el seno de la colección Carmentissen y que ahora se han instalado dentro de las nuevas salas Carmentissen? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Como no me voy a centrar en la historia de la relación entre los Thyssen y Rodin, que daría para una conferencia en sí misma, lo voy a contar muy telegráficamente. August Thyssen, el patriarca de la familia, el fundador del Holding Thyssen, no fue un coleccionista de arte hasta una cierta edad, diríamos que ya avanzada, pero hacia 1900 concibió una pasión imprevista por el gran Rodin. Hay razones para suponer que la ocasión pudo ser la visita de August con otro amigo industrial alemán a la Gran Exposición Universal de París de 1900, donde Rodin, como es sabido, había instalado en el llamado pabellón del Alma, en un pabellón en la plaza del Alma, un pabellón que ya no existe, que se derruyó, con la escultura de Pierre de Bissin, uno de los burgueses de Calais a la puerta, una gran antología de su obra escultórica. La exposición tuvo no tanto éxito de público como el propio Rodin esperaba. El propio Rodin se confesaba decepcionado por el número de asistentes, pero en cambio tuvo un enorme impacto de ventas. Es decir, que las personas adecuadas debieron de visitar la exposición. Y Rodin multiplicó sus encargos. Probablemente August visitó el pabellón, probablemente en aquel momento descubrió maravillado la obra de Rodin, aunque Rodin estaba por todas partes. Por ejemplo, Rodin expuso en Düsseldorf una gran antología de su obra. Había muchos notorios coleccionistas alemanes y austríacos que adquirían obra de Rodin. Era ya un artista muy célebre en toda Europa. El caso es que, de una manera u otra, en 1905, el viejo August encargó a Rodin tres obras por un precio de 50.000 francos. Bueno, lo que tenemos aquí, aparte del pabellón de ruido, es el cartel de la exposición, que es el que está aquí, como ven, y a Rilke y Rodin en el pabellón del alma reconstruido en Medón, en el lugar donde tenía su atelier Rodin, donde haría el oficio de una especie de showroom. Es decir, cuando la gente iba a visitar a Rodin, pasaban al pabellón reconstruido del alma, veían toda la inmensa cantidad y grandeza en todos los sentidos de su obra y, a continuación, podían llegar a un acuerdo con Rodin para adquirir esto o aquello. En el momento en el que se entabla la relación entre August Thyssen y Rodin, Rilke es, precisamente, el poeta Rilke es el secretario de Rodin y parece ser que dejó de serlo precisamente por la correspondencia que había mantenido con August Thyssen. Hubo un momento, en 1906, en que Rodin cae enfermo y August le pregunta mucho a Rilke, se inquieta por si va a poder terminar los encargos o no, el maestro. Y cuando Rodin se recupera y se entera de que ha existido esa correspondencia, muy celoso, despide fulminantemente a Rilke. O sea que, August fue, en cierto sentido, el causante más o menos directo del final de la relación entre Rilke y Rodin. Entonces, digo que en diciembre de 1905, Juan Ángel López Manzanares me ha recordado estos días con exactitud las fechas. En diciembre de 1905, August encarga a Rodin tres obras por 50.000 francos que irán llegando al castillo de Landsberg, pues unas más deprisa que otras. En abril de 1906 llegan la muerte de Atenas, la muerte de Atenas, sí, que está entre nosotros, y una joven confiando su secreto a Isis. El Cristo y la Magdalena se hará esperar mucho, hasta mayo de 1908. Pero el Cristo y la Magdalena de Rodin producirán en August un entusiasmo tal que inmediatamente, en el mismo año 1908, le encargará en el otoño a Rodin otras cuatro obras por las que pagará casi el doble de dinero. Y en la Navidad de 1908, August regala una de esas obras, sí que hoy desaparecida, a su hijo Fritz. Las otras tres irán llegando. En agosto de 1909 llegará el nacimiento de Venus, que está entre nosotros. En diciembre de 1911, la muerte de Alcestes o de Alcestis. La muerte de Alcestes y una joven confiando su secreto a Isis forman parte, como seguramente saben, de la colección de Francesca Thyssen-Borremisa. O sea, resumiendo, de los siete grupos escultóricos que entre el año 5 y el 8 encargó August Thyssen a Rodin, cuatro pertenecen a la colección Carment Thyssen, dos a la colección de Francesca, y uno se perdió. Nos vamos a centrar naturalmente en los nuestros, ignorando un poco lo que se podría hacer con estas otras dos también, el análisis que se podría hacer. Ahí tenemos una foto del Jardín de Invierno, del Castillo de Landsberg, que yo antes había adaptado porque encontré la fecha, quizá en el libro de Gramlich, de 1910, pero no puede ser 1910, tiene que ser después de 1911, porque están en ella la muerte de Atenas y el sueño, al fondo se las ven, la muerte de Atenas y el sueño, Cristo y la Magdalena, asoma por aquí, y la muerte de Alcestes. Los mármoles supusieron en los últimos años de Rodin su más importante fuente de ingresos, con diferencia. Y para surtir la increíble demanda en toda Europa de esos mármoles, Rodin disponía en Medón de una auténtica fábrica. Eso sí que era una factory, ¿no? Mucho antes que Warhol. Él empleaba algunos de los mejores praticiens, algunos de los mejores escultores, ejecutores, tallistas en mármol de su tiempo, y según la práctica habitual, se limitaba a ofrecer a esos praticiens un modelo que en el caso de Rodin, además, no era un modelo detallado, solía ser un boceto muy aproximado para que ellos lo pasaran al mármol. Naturalmente, había una vigilancia, una tutela del propio Rodin sobre ese proceso. Rodin corregía en directo y corregía sobre fotografías. Se conservan fotografías donde hay tachadas, correcciones, rectificado a lápiz, un contorno, etc. Pero sus praticiens eran muy expertos. Entre ellos estaba, por ejemplo, Víctor Peter, que es el autor, por ejemplo, de nuestra versión de Cristo y la Magdalena y también de la versión de la Getty, Esculat, Turcam, Pompón, Despiot o Burdel, que luego fueron escultores importantes por sí mismos. Gracias al sacado de puntos, el proceso de la talla se había mecanizado en el siglo XIX y los escultores se habían vuelto algo negligentes en este sentido. Se limitaban a modelar y además trabajar en arcilla, primero en yeso, a una escala, por supuesto, muy distinta habitualmente de la pieza resultante. Ustedes saben cómo funciona una máquina de sacar puntos, ¿no? Cómo se fijan ciertos puntos clave, se marca un tope, se fija un tope y luego en el bloque se profundiza, se taladra hasta la posición de ese punto clave y mediante esos, una vez establecidos esos puntos clave, se puede ir desbastando la piedra para obtener algo parecido al original, a veces extraordinariamente parecido, ¿no? Similar. Los praticianes franceses del siglo XIX habían alcanzado una enorme destreza en este sentido, pero naturalmente se había perdido la conexión con el proceso de la talla y la generación siguiente, la generación, por ejemplo, de Brancusi, se empeñaría en vindicar las virtudes de la talla directa como un medio para el escultor de estar más directamente en contacto con el material y con el proceso. ¿Qué sucede con Radán? Es que no presta atención al proceso. Sí, presta una enorme atención al proceso, pero no teme, por así decir, simular, en parte, los signos del proceso. Hay, en sus esculturas, signos de un proceso real. Por ejemplo, Rodán deja en ocasiones los agujeros del sacado de puntos, los deja visibles, no los disimula. y, bueno, deja la superficie pulida en algunas áreas y sin desbastar en otras. Donde más se marca esto es en el contraste, en el non finito, digamos, en el contraste entre el bloque aparentemente sin tocar y la figura y la figura que emerge de ese bloque. Algo así, algo parecido a lo que conocemos de la época de Miguel Ángel. Aquellas frases pues, muy emblemáticas de Miguel Ángel según las cuales la figura es extraída de la piedra, emerge de la piedra. El artista tiene que proyectar la posibilidad en el bloque y va quitando lo que sobra. Miguel Ángel saben ustedes que hablaba de que existían dos técnicas artísticas. Una, per via di porre, las técnicas aditivas, que eran la pintura y el relieve y que eran inferiores y otra, la técnica reina que era la técnica del descarte, la técnica del quitar material per forza di levare, decía él y esa era la talla. Bueno, la conexión con esa relación directa con la talla se había perdido naturalmente en la época de Rodin pero Rodin no renuncia por ello a simular el aspecto del non finito y la referencia al bloque de Miguel Ángel. Lo vamos a ver, vamos a dedicar las dos primeras, vamos a hablar de los cuatro grupos escultóricos no en el orden en que aparecieron en la vida de August. Vamos a hablar primero de Cristo y la Madalena, a continuación de El sueño o El beso del ángel, a continuación de la muerte de Atenas y en último lugar del nacimiento de Venus. Para las dos primeras, en el comentario de los dos primeros grupos insistiré sobre todo en estas cuestiones relativas al método escultórico, a los procedimientos de trabajo de Rodin, a cómo trabaja realmente Rodin en contraste con lo que simula, con el enorme teatro que también suponen sus piezas. en el caso de las dos últimas piezas, La muerte de Atenas y el nacimiento de Venus, además de seguir hablando de sus métodos de trabajo y de sus simulaciones, me centraré en dos metáforas relacionadas con el cuerpo femenino que dominan en gran parte la obra de Rodin. Una es la metáfora del paisaje, del cuerpo como paisaje, es una metáfora aumentativa en la que el cuerpo se convierte en territorio y la otra es una metáfora diminutiva en la que el cuerpo femenino se convierte en una flor o en un pequeño elemento decorativo, en una cosa muy pequeña. Tanto, tanto amaba August Cristo y la Magdalena, el Cristo y la Magdalena de Rodin, que como es sabido pidió, dejó escrito en su testamento que presidiera su capilla ardiente y su funeral y ahí la tenemos detrás del ataúd y rodeada por todos los sirios y toda esta parafernalia bastante siniestra. Me gusta imaginarme al arzobispo de Colonia, que debió de ser quien, parece ser, que ofició la ceremonia, diciendo el responso fúnebre ante esta obra erótica y notablemente heterodoxa, como es muy evidente. Rodin había sido novicio de joven y luego se convirtió, como muchos franceses de su época, en un libre pensador, oficialmente descreído, aunque parece ser que tenía algunas vagas creencias religiosas así, de un carácter algo indefinido, quizá panteísta. Pero Rodin no se dedica a la escultura religiosa, no hay escultura religiosa en su obra. Este es uno de los rarísimos momentos de un tema religioso, en el que quizá se relabora un Cristo perdido que él pudo esculpir y en todo caso, también hay que recordar, siempre se recuerda en las fichas, en nuestras fichas sobre esta obra, que esta obra recibió también otros títulos, por ejemplo, Prometeo y la Oceanide y el genio y la piedad. Es decir, una mujer se apiada, se compadece de un gran héroe mártir. Un tema muy adecuado para la mitología romántica del artista. Pero no quiero disminuir la presencia del tema religioso en el Cristo y la Magdalena de Rodin. En primer lugar, algún dibujo, algún testimonio hay en el Museo Rodin, en la base de datos encontrado solamente un dibujo, pero algo hay, una crucifixión. Desde luego, no es un estudio que parezca estar relacionado por la disposición de los brazos con nuestro Cristo y la Magdalena. ¿Qué hay de la iconografía? En el catálogo de la exposición que se hizo sobre los Thyssen y Rodin. Thyssen y se presenta como precedente del Cristo de la Magdalena de Rodin esta ilustración La amante de Cristo de un famoso dibujante, grabador y pornógrafo Felicia Gop que ilustraba una escena evangélica que se estrenó en el Teatro Libre de París en 1888 sobre María Magdalena ya se pueden imaginar y que ocasionó un cierto escándalo en el momento pero en realidad limitar a Robs la fuente de del Cristo y la Magdalena es un poco corto de vista porque existe una larga tradición de personajes abrazados al crucificado por ejemplo un tipo iconográfico fijo es San Francisco abrazando el cuerpo del crucificado que desclava una mano y se la pone sobre su hombro ahí hay un precedente naturalmente a Magdalena no suelen dejarla pasar de los pies abrazar nada más que los pies de Jesucristo pero hay ejemplos como este hay otros casos en que Magdalena abraza simplemente el madero de la cruz pero en este caso tenemos una expresión muy bandiquiana rubensiana patético erótica y me hizo gracia incluir esta referencia porque como quizás saben la baronesa ha tenido mucho interés en que Cristo y la Magdalena se instalara delante de la crucifixión de Van Dijk que está en esa misma sala algo ha presentido algo ha detectado desde luego hay un tono de intensa emocionalidad patético como digo que es compartido por Van Dijk y por Rodin en esta pieza bueno vamos a ver cómo funciona Rodin y pido perdón a aquellos que para los que esto sea ya sabido pero grullesco pero no hay más remedio que volver sobre ello el gran vivero de Rodin es el famoso encargo de las puertas del infierno ahí fueron a parar muchas de sus inspiraciones y de ahí salieron muchas de sus inspiraciones posteriores es un gran proyecto que estuvo en elaboración mucho tiempo en elaboración y reelaboración y en el que aparece la figura que va a ser luego la magdalena abrazada al Cristo crucificado aparece de frente con levantando una mano con una violenta torsión de la cintura que va a ser lo que permanezca esa figura se va a llamar la meditación inmediatamente en cuanto se extraiga del contexto de las puertas del infierno y esta es una de sus primeras apariciones independientes la meditación llamada de la puerta ha perdido un brazo conserva el otro brazo flexionado y tiene esta postura de contraposto pero contraposto muy violento muy intenso que va más allá incluso de los esclavos de Miguel Ángel pero va en la línea de los esclavos de Miguel Ángel esa es una primera aparición entonces ya ven como de espaldas recuerda ya anticipa nuestra magdalena y esta es una segunda en la que de pronto ha adquirido ha recuperado un brazo y ha adquirido el brazo derecho tiene otra postura para su proyecto del monumento a Víctor Hugo al que Rodin le dio bastantes vueltas él termina introduciendo después de haber pensado en varias figuras complementarias termina introduciendo como la musa del artista la figura de la meditación a la que priva de sus brazos y en parte de sus piernas de trozos de las piernas para encajarla para integrarla en el grupo a partir de ese momento las versiones ligadas al monumento a Víctor Hugo se van a llamar la voce anterriera la voz interior por las voces interiores de Víctor Hugo porque representa a partir de aquí la inspiración poética el procedimiento creativo de Rodin ya lo vamos viendo consiste en primer lugar en jugar con las formas en jugar a romperlas a fragmentarlas a separar las figuras y a recomponerlas a recombinarlas de otra manera los títulos los temas vienen después y en muchos casos serán sus poetas adjuntos el propio el propio Rilke durante una temporada quienes desarrollarán una fábula por ejemplo simbolista adecuada a la combinación que Rodin hubiera quedado constelación es una creación en la que reaparece la figura de la meditación o de la voz interior la vemos aquí de espaldas con otra postura de los brazos distinta pero ya más próxima a nuestro Cristo y la Magdalena es contemporánea del primer estudio de Cristo y la Magdalena y aquí ya tiene tiene bastante que ver la torsión no es tan tan intensa como aquí este es el primer estudio de Cristo y la Magdalena hecho con con yeso tela y madera y fíjense que cosa tan tan monstruosa y tan tan magnífica por otra parte comparada con el yeso final está construida como digo con armazón de madera con yeso y con tela que se ha impregnado en yeso para darle forma a los pliegues y ocultar de paso los pasajes problemáticos los lugares donde la anatomía de las dos figuras del Cristo crucificado y de la Magdalena no encajan fíjense que a la figura bueno aparte de exacerbar la torsión de lo que era inicialmente un contraposto más suave incrementar la torsión la inclinación de los hombros del cuello y de la cabeza hacia un lado se le ha añadido un brazo nuevo completamente desproporcionado yo siempre he pensado al ver el mármol nuestro acabado que el brazo de la Magdalena era tan potente por lo menos como sus piernas ¿no? era tan grande como sus piernas la razón es que es un añadido y lo que tiene que hacer Rodin es compensar el movimiento horizontal los brazos de Jesús su inclinación hacia la derecha con una inclinación que lo contrapese muy fuerte muy violenta hacia el otro lado es un problema de balancear las formas pero fíjense que ejecución tan tosca tan áspera tan quebrada que hace verdaderamente de de Rodin un un expresionista ¿no? un expresionista en pleno final del siglo XIX Cristo está colgado de la cruz y Magdalena está colgada a su vez de Cristo es una relación así el suplicio de él es la cruz el suplicio de ella es el suplicio de él ¿no? es una posición derivada muy a la medida de la visión absoluta y radicalmente patriarcal de de Rodin donde las mujeres son protagonistas pero de una manera que siempre está al final subordinada al héroe al mártir masculino Cristo y la Magdalena fue trasladado al mármol en dos ocasiones como había autorizado August primero para él y en segundo lugar para Carl Wittgenstein el padre del pianista y del filósofo Carl Wittgenstein era un famoso industrial austríaco que vio en el taller de Rodin la obra para Thyssen que estaba en elaboración y dijo quiero otra quiero una como esta y obtuvo una que hoy está que se vendió y que hoy está en la Getty y que vamos a ver enseguida una de las de las de los aspectos más fascinantes del procedimiento de trabajo de Rodin es el modo en que atesoraba fragmentos producía y atesoraba y acumulaba fragmentos anatómicos que utilizaría más adelante que reciclaría más adelante recombinándolos esos fragmentos pueden ser figuras enteras o casi enteras desprendidas de un grupo anterior como ya hemos ido viendo o pueden ser miembros manos brazos piernas en diferentes posturas que él recombina pega unas con otras sin el menor escrúpulo sin ningún respeto a las proporciones es muy frecuente ver en Rodin descubrí en Rodin parejas desiguales parejas donde por ejemplo la escala de una de las figuras es notoriamente distinta de la otra mayor que la de la otra a Rodin esto no solo no le preocupaba no le fastidiaba sino que lo explotaba expresivamente en conjunto es curioso porque conocemos a Rodin como el creador de ciertas obras maestras estereotipadas y que han terminado por volverse un poco insoportables insoportables como Mona Lisa insoportables de puro obvias de puro estereotipadas el pensador que presidía las puertas del infierno los los burgueses de Calais o todavía peor el beso pero en realidad Rodin no es fundamentalmente un creador de obras maestras singulares Rodin es un increíble creador de procesos de metamorfosis es decir produce constantemente gérmenes que dan lugar a cosas que el que el poda que el injerta y que terminan dando lugar a otras cosas que a su vez se fragmentan de nuevo y se recombinan es un artista de como decía el otro día de Gauguin porque también Gauguin lo es pero quizá Rodin en mayor medida del alimentarse de sí mismo constantemente destruyendo y rehaciendo lo que ya se ha se ha intentado y lo que quiero es que veamos veamos ese proceso la grandeza de Rodin seguramente de cara al siglo XX es que es el primer escultor que trabaja por lo que se ha llamado Assemblage por montaje por montaje de fragmentos es el primer artista del collage tridimensional lo que pasa es que a la altura de su época él pretende pasar por otra cosa él adora admira reverencia a Miguel Ángel sobre todas las cosas y lo que quiere es imitar no sólo las contorsiones dramáticas de Miguel Ángel sino sus procesos como ya he aludido que parezca que todo ha sido creado tallando y el non finito que quede como evidencia de ese proceso como marca expresiva de ese proceso desde que Rodin admiró en Florencia Miguel Ángel en 1876 estuvo perseguido por la obsesión de simular el non finito Miguel Ángelesco y lo vemos muy claramente aquí ¿no? como el la cruz la roca pesa sobre Jesucristo como una una carga igual que sobre el esclavo Atlas una carga que soporta y que a la vez envuelve a la figura pero claro en Miguel Ángel la figura emerge realmente de aquí en Rodin emerge gracias al Pratisian pero todo ha sido calculado de antemano fíjense que bueno en Miguel Ángel todo procede del bloque todo viene del bloque de piedra en Rodin es todo lo contrario todo va hacia el bloque pero nada procede de él hemos visto como se originaba como un compuesto de madera yeso y tela como una San Blas como una construcción picasiana el primer estudio de Cristo y la Magdalena y ahora vean esta progresión primera versión para Augustissen segunda versión para Calvin Wittgenstein se ha acentuado la presencia del bloque en la segunda versión que por cierto es peor es menos fina menos sutil en varios sentidos pero lo que ha aumentado de una manera increíble es el peso y la digamos la opresión del bloque sobre las figuras lo vemos rápidamente esta es la secuencia de vistas del bloque de la Getty de Cristo y la Magdalena donde verán que lo que predomina absoluta abrumadoramente es el bloque de piedra y las figuras asoman como una como una carcoma que está metida que está alojada en el bloque pero por todas partes predomina el bloque esta es la dirección de los esfuerzos de Rodin vamos a ver un proceso parecido en el sueño el beso del ángel otra de la segunda de nuestras grandes esculturas rodinianas de la colección Carmen Tichen de nuevo todo comienza en el dintel de las puertas del infierno con una figura que enseguida se denominará la mártir que está de pie con los brazos abiertos con una posición un poco inestable como de caída con las piernas también entreabiertas y una posición inestable la mártir va a sufrir un un proceso digno de su nombre porque va a sufrir incontables transformaciones Rodin la va a someter a toda clase de alteraciones de torturas diríamos convirtiéndola en diferentes cosas primero hay una versión tumbada de la mártir la mártir es derribada por el suelo y se convierte en una figura independiente así derribada pero fíjense que derribada de esta manera tan poco adaptada a un pedestal esta es la grandeza de Rodin esta figura está en un equilibrio muy inestable sobre la base sobresale un brazo una pierna queda en el aire precisamente el desajuste entre la figura y su base lo que tiene debajo es lo que le confiere una expresividad adicional y una modernidad extraordinaria el hecho de que no encaje con la horizontalidad sobre la cual se la ha puesto pero inmediatamente Rodin reinterpreta la mártir verticalmente como un relieve casi para un monumento en el lirio roto en este monumento fúnebre para la muerte de un joven en el cementerio de Amiens pues aparece vertical y entendemos mejor su anatomía vista así es una versión naturalmente más convencional que la versión horizontal que ponía en cuestión el pedestal pero está destinada a un monumento fúnebre donde las conveniencias naturalmente tienen que ser respetadas de otra manera la mártir reaparece en el grupo de Orfeo y Eurídice como la propia Eurídice que va detrás de Orfeo fíjense que estos son los bocetos modelos para el mármol le faltan los brazos pero es la actitud de la de la mártir así un poco brazos abiertos piernas abiertas para que Orfeo se aloje dentro de esa especie de abrazo de Eurídice pero todavía va a experimentar transformaciones más más locas por ejemplo Rodin la pone patas arriba literalmente cabeza abajo y le confiere alas y la transforma en esta ilusión hermana de Ícaro la ilusión que se precipita a tierra naturalmente y que toca la tierra con la con la cara que es de un dinamismo barroco feroz ¿no? mucho hombre no tiene la la limpieza la pureza que tenía la primera mártir es un tour de force como digo barroco pero es extremadamente virtuosístico el modelo en yeso la maqueta y la ejecución en mármol del museo Rodin ahora ¿qué pasa si combinamos la ilusión con otra figura independiente en la que ha estado trabajando Rodin que estaba también destinada a las puertas y que expresa el dolor con una con la expresión estereotipada de esconder el rostro entre los brazos ¿qué pasa si se combinan las dos cosas siguiendo la pista que ofrece por ejemplo este tombó este dibujo que quizá está relacionado con las con las puertas del infierno también y en el que hay una figura flotante que desciende sobre otra bien es verdad que la figura que está en tierra está de cara no está de espaldas como va a estar finalmente en el sueño bueno pues si seguimos esta pista al final combinando la ilusión hermana de Ícaro y el dolor tenemos este ejercicio acrobático porque es un puro ejercicio acrobático los pies del ángel o de la ilusión sostenido sostenidos por los pies del dolor quiero decir que me salto un montón de estadios intermedios que el dolor tiene versiones donde que no tiene piernas más allá de las rodillas que hay versiones en las que es una figura arrodillada y puesta erguida o sea me salto todas esas variantes pero llegamos a esta maravillosa este ejercicio acrobático de acoplamiento entre dos figuras que en principio no tenían nada que ver y ahora volvemos a a nuestra a nuestro sueño que ha pasado todo lo que aquí era aire todo lo que era espacio todo lo que era intervalo se ha solidificado y se ha convertido en mármol y las dos figuras son dos relieves insinuados en una pared de mármol esto es el retorno al bloque esto es la tendencia hacia el bloque de la que estaba hablando dos dos cuerpos independientes construidos independientemente y laboriosamente con sus consiguientes variaciones se juntan y terminan formando un un conglomerado muy muy sólido que evoca la forma del bloque porque tanto la base este zapato esta base como el ala de arriba envuelven a las figuras otra tendencia característica del rodán avanzado la tendencia a envolver a las figuras en un en una especie de cueva dentro del bloque la tercera el tercero de nuestros grupos de nuestros grupos se titula la muerte de Atenas lamentación sobre la acrópolis es uno de los para mí siempre ha sido como el más difícil de descifrar porque se ven muchas cosas debajo de esta figura que descansa como en una colina en lo alto de un montón de tierra se ve un capitel jónico y se ve ahí una pierna y en las vistas laterales se aprecia también un rostro hay una figura parece que masculina debajo de la figura protagonista de la Atenas moribunda hay una figura semi enterrada y algo descoyuntada de manera que evoca los fragmentos de las estatuas que los arqueólogos recuperan rescatan del subsuelo es un monumento a la antigua Atenas y a los arqueólogos que la han sacado a la luz y todo esto le sirve en el fondo a Rodin para jugar con su poética del fragmento para rendir homenaje a su propia poética del fragmento lo verán mejor quizá los detalles en estos yesos que no tienen un valor originario porque son vaciados a partir del mármol pero que sí son algo más claros que el mármol mismo ahí se ve la pierna sobre el capitel se ven otros detalles que emergen un brazo que emerge de la figura de debajo es decir que en el fondo el sueño es otra de estas típicas parejas hombre-mujer o mujer-mujer parejas eróticas parejas dolientes que tan a menudo ha creado Rodin es otra de esos acoplamientos de dos figuras en posturas aparentemente no relacionadas entre sí hay un antecedente de Atenas de la muerte de Atenas que se suele citar que es la fatiga que es una escultura mucho más sencilla que es simplemente una figura caída con ese abandono con esa lasitud de alguien dormido o quizá enfermo o quizá herido y hay un dibujo que en fin me intriga particularmente la muerte de Guerrante y de Gaetan que ilustra una obra de teatro en verso de Milbergera titulada así en Guerrante y Gaetan y que me interesa porque en ella Guerrante aparece caída sobre la figura masculina como si estuviéramos viendo el plan original de la muerte de Atenas estuviéramos viendo rayos X aquí hay una figura muerta masculina debajo de la figura femenina siempre relaciono la figura de Atenas moribunda con el torso de Adel que me parece una escultura formidable de Rodin porque son dos obras antitéticas dentro del desarrollo horizontal de un cuerpo si la muerte de Atenas es la derrota es ese estado de abandono de pérdida de energía total el torso de Adel tiene una tensión pues propia o de un momento de extremo dolor o un momento de extremo éxtasis pero tiene una vitalidad de la que carece de la que carecería Atenas tiene casi el arco famoso de la histeria está doblando la espalda de una manera antinatural para levantarse pero es toda toda energía y sensualidad de una manera muy antitética de nuestra de nuestra Atenas moribunda ahora comparten una cosa la mujer como paisaje el cuerpo femenino como un desarrollo topográfico hay infinidad de desnudos con las que de la pintura del siglo XIX con los que se podía comparar la muerte de Atenas la Atenas moribunda no está sobre una colina ella es la colina ella es la altura de la acrópolis la silueta femenina se identifica con el contorno de la montaña he traído dos ejemplos muy dispares para para que vean que no se trata de algo ceñido a los más próximos a Rodin por ejemplo por ejemplo a los impresionistas un artista académico como Cabanel con ese enorme éxito en el salón del 63 que hizo que el propio emperador comprara la obra tiene esa noción de su Venus recién nacida tiene un horizonte donde la cadera supera la cabeza esto es una clave la cadera por encima de la cabeza para que el cuerpo mande y la tierra mande sobre la mente y se eleva por encima del horizonte es como una prominencia un promontorio sobre el horizonte y en un interior el desnudo de Breitner tiene forzada esa misma posición ese deangement ese movimiento forzado de la cadera para elevarla sobre la cabeza al elevar la cadera sobre la cabeza el cuerpo adquiere un tono animal ¿no? la cabeza tiene que estar arriba para gobernar y cuando las cosas se invierten y la cadera está arriba pues lo que manda es el instinto y no la razón digamos en en interiores hay un artista que también ha cultivado el cuerpo femenino como paisaje con mucho éxito más cerca de Rodin que es Degas esta es una especie de de paisaje o de orografía de interior este después del baño de Gassiano y a mí me parece muy relacionado con la muerte de Atenas en esta visión esta vista desde arriba de la otra versión la de la Walker Art Gallery de Liverpool ¿no? tiene esta misma disposición es como un paisaje visto a vista de pájaro ustedes saben que Degas debía ser muy consciente de todo esto no estamos inventando nada porque bueno en una ocasión en que trabajaba sobre una serie de monotipos entre los cuales este es uno muy famoso el sueño hizo lo siguiente reinterpretó este monotipo ustedes saben que lo que es un monotipo el monotipo se trabaja con tinta sobre un papel se hace una impresión y lo que se obtiene es una especie de grabado de una sola vez ¿no? con las manchas y luego Degas solía corregir esos monotipos retocarlos y a veces trabajaba con ellos sobre ellos con pastel este desnudo recostado está está hecho sobre un monotipo como este o muy parecido a este con este mismo esta misma mancha del cuerpo ha cambiado algo ha cambiado esta pierna algunos detalles hay una cortina que antes no existía pero básicamente está basado sobre un monotipo de ese tipo pero es que el paisaje que hay más allá también está basado sobre el mismo monotipo básico ¿y dónde está el cuerpo femenino? me dirán pues si se esfuerzan pueden ver aquí la cabeza los pechos y las piernas está aquí ¿no? esto hace el lugar un poco del respaldo del canapé o sea que literalmente Degas ha creado un paisaje a partir de lo que le sugerían las formas de la de la mujer después del baño en un interior este es el tipo de juego que le interesa también a Rodin y Rodin lo ha dado a entender expresamente hay algunos dibujos en la base de datos del Michel Rodin donde se refiere a desnudos femeninos como si se tratara de fenómenos geológicos el glaciar con unas montañas nevadas al fondo pero el glaciar es un desnudo tumbado con la melena que lo acompaña ¿no? y montaña de los Alpes donde también hay una sugerencia de cielo y de silueta quizá montañosa son dos modos muy explícitos de interpretar el cuerpo femenino y en concreto el desnudo como paisaje montañoso como una orografía y una topografía de hecho en la entrevista con Paul Sell en la famosa entrevista con Paul Sell de Rodin hay un momento en el que esto que les voy a leer es muy poco correcto para ahora pero muy característico de Rodin maestro le preguntaba yo dice Paul Sell ¿encuentra usted fácilmente bellas modelos? oui sí la belleza no es entonces muy rara en nuestra región le pregunta Paul Sell no no le dice Rodin y se conserva durante mucho tiempo la belleza y dice responde Rodin el change bit cambia muy rápido cambia rápido yo no diría en absoluto que la mujer es como un paisaje que modifica sin cesar el cual modifica sin cesar la inclinación del sol pero la comparación es casi justa o sea dice que no lo diría pero lo dice es decir que la belleza del cuerpo femenino cambia como la belleza de un paisaje dependiendo de la inclinación del sol ni más ni menos el último de los grupos escultóricos de la colección Carmentissen es el más sencillo pero quizá no menos interesante como todos los grupos de Rodin cambia bajo diferentes luces nuestros fotógrafos han sacado partido tenemos muchas fotografías con distinta iluminación cambian mucho con distintas luces y desde luego cambian mucho esto es proverbial desde distintos ángulos desde distintos puntos de puntos de vista siempre he tenido la la sensación ante este grupo del nacimiento de Venus o la aurora de que hay una falta de grávitas en Venus la figura de Venus sale como un poco inclinada un poco oblicua como un poco disparada le falta le falta peso parece que levita enseguida entraré en la razón por la cual yo creo que se produce esto y que tiene que ver con la inspiración profunda de de Rodin Rodin siempre ha pintado abrazos y más particularmente siempre ha pintado perdón siempre ha esculpido y ha dibujado estos acoplamientos en los cuales dos figuras casi se abrazan pero en realidad una de ellas se arrodilla para rendir culto a la otra es una clase de abrazo insinuado de abrazo incoado que está contaminado de la imagen de la piedad religiosa el amor es adoración y esto está en el ídolo eterno está en Pygmalion y Galatea y está en infinidad de cosas y está en muchos de sus dibujos de parejas de mujeres condenadas de parejas lésbicas parejas sáficas él amaba la combinación de dos cuerpos femeninos hizo infinidad de dibujos y luego creó por acoplamiento muchas veces de dos figuras de diferente procedencia estas estas combinaciones bueno el nacimiento de Venus es también por supuesto la combinación de dos figuras que vienen de distintos lugares aquí está el modelo en yeso que es fantástico porque se ven todos los los puntos los como como se han acoplado las partes porque la la hay una figura que es esta la de la la adorante digamos que vamos a ver su procedencia y hay otra figura que es la de la Venus pero la figura de la Venus no tenía ni cabeza ni brazos o sea que se le han añadido es profeso para esta combinación la figura de la adorante procede de esta llamada esfinge que procede también de nuevo de las puertas del infierno de la puerta derecha para explicar para entender la otra metáfora que late bajo el nacimiento de Venus hemos hablado de una primera metáfora a propósito de la Atenas moribunda que era la metáfora del cuerpo femenino como paisaje de la mujer como montaña la anatomía femenina como una geología la metáfora que subyace que late bajo la Venus naciente es la metáfora de la flor en el vaso la flor contenida en un vaso no es un paisaje como en el otro caso es una naturaleza muerta ustedes saben que Rodin coleccionó antigüedades muchas auténticas otras falsas pero amaba coleccionar antigüedades y entre esas antigüedades coleccionaba vasos griegos o supuestamente griegos y en muchas ocasiones combinaba figuras de yeso esbozadas por él con esos vasos si la cosa funcionaba entonces a veces ejecutaba el vaso de terracota en yeso para obtener una pieza más unificada y a veces cuando la cosa funcionaba del todo la ejecutaba en mármol pero bueno no les puedo mostrar porque hay decenas y decenas de estas combinaciones de figuras con vasos y fíjense ustedes ustedes como ahora entendemos mejor por qué la figura de Venus sale con esa cierta rigidez pero también esa cierta ingravidez y un poco oblicua de algo porque es él le llamaba a estas combinaciones flores porque sus figurillas estarían en las vasijas como una flor en un jarrón ¿no? y hay en todas ellas pues este interés por el de nuevo por el valor el interés estrictamente decorativo del cuerpo femenino y reducido casi a un bibeló ya no es un fenómeno geológico cósmico sino una cosa manejable que se tiene en la mano cuántas esculturas tiene Rodin cuántas combinaciones de manos manos de artista manos de Dios que sostiene un desnudo femenino en la palma fíjense cómo hace esta combinación tan obvia por otra parte que luego ha tenido en Picasso por ejemplo una larga descendencia del cuerpo femenino y la vasija el cuerpo es la vasija el cuerpo lleva la vasija y la vasija lleva al cuerpo y todas las combinaciones son posibles entre las más fascinantes hay hay algunas de estas mujeres acuclilladas que se alojan dentro de una copa antigua de terracota fíjense que se parece notablemente a la esfinge tiene una actitud parecida de manera que en el grupo del nacimiento de Venus las dos han vivido alojadas en vasos o han mostrado su inclinación por alojarse en vasos en este caso las las mujeres acuclilladas colocadas dentro de estos vasos evocan inmediatamente los desnudos de de Gá en la de mujeres en la bañera saliendo entrando en la en la bañera ¿no? y además de estar próximas en el tiempo naturalmente como he dicho este es otro ejemplo la pequeña hada de las aguas que está muy cerca de la esfinge del personaje adorante en nacimiento de Venus como he dicho cuando la cosa salía bien pues Rodin lo pasaba todo al mármol y esta versión de la pequeña hada de las aguas es ya una escultura integral pero yo prefiero el montaje original el assemblase original que hacen de Rodin como un poco he dicho al principio no ya un gran modelador que simulaba ser un gran tallista sino un gran pionero de la assemblase del colaspi casiano y del redimedio champiano muchas gracias aplausos aplausos gracias